¡Nadie tiene inmunidad para ir a pedir la intervención del país y para pedir que se nos haga un daño! Yo pido al Poder Judicial, a los poderes constitucionales, que salgamos a defender el derecho a la paz y a la independencia de Venezuela y no toleremos más este llamado a la intervención de nuestro país. La Carta Democrática Interamericana, dicen los expertos, no busca inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, pero sí garantizarse respete el orden democrático. El propio gobierno de Venezuela ha solicitado la aplicación de la Carta Democrática en otras ocasiones, como en el caso del golpe de Estado en Honduras al presidente Zelaya. Y estos conceptos de democracia, de derechos humanos, no violan el principio de no intervención. La no intervención en los asuntos internos no incluye a temas como los derechos humanos y la democracia. Habría que preguntarle al presidente Maduro por qué habla de intervención, porque no puede haber intervención cuando lo que se está es discutiendo, repito, discutiendo un tema jurídico, un tema de derechos humanos, donde el Estado venezolano es parte. Es decir, sería entonces intervención un pronunciamiento de la ONU, intervención un pronunciamiento del Mercosur, intervención una discusión que se haga sobre Venezuela en el UNASUR. No, no es intervención, porque somos parte de estas instituciones. Los estándares internacionales establecen que la democracia es más que elecciones periódicas. También debe respetarse la separación de los poderes y el respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como la no existencia de presos de naturaleza política. Solo hasta el día de hoy, desde que comenzó el diálogo en Venezuela el año pasado, ha habido un incremento en 68 presos políticos nuevos, 68 nuevos encarcelados. Las implicaciones son múltiples, pero se buscan soluciones por la vía diplomática antes que sanciones. Las consecuencias que tiene es que precisamente hay una declaración por parte de la Organización de Estados Americanos de que ese Estado miembro está sufriendo una alteración o una ruptura del orden constitucional y eso puede llevar a una serie de actividades, de informes, de monitoreo de la situación. Si bien al final se prevén sanciones como la que se aplicó a Honduras, a solicitud, entre otros, de Venezuela, de suspenderlos de la organización, ese no es el objetivo inmediato. No es la primera vez que se aplica en Venezuela. No es la primera vez que se está volviendo a aplicar la Carta Democrática a Venezuela, sino que ya en el 2002, inclusive con la anuencia y aprobación del propio gobierno en su momento, estuvo la Carta Democrática aplicándose y estuvo el entonces Secretario General de la OEA, César Cabiria, durante casi dos años, pero inclusive por periodos prolongados, participando en Venezuela. La Carta Democrática fue suscrita en 2001 por el fallecido presidente Hugo Chávez y se considera ley de la República al estar avalada por convenios internacionales. Se trataría entonces de un mecanismo internacional que depende para su aplicación del consenso de todos los países que hasta ahora no se ha logrado. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela. Maritrini Mena, TV Venezuela.